Si usted cree que estamos celebrando Halloween pues está muy equivocada señora porque esta es la fiesta de cumpleaños número 70 del gran Coco Pacheco Usted es que aquí viene al compañero o se lo atraco A los dos Don Coco ahora si está vestido como está muy Muy feliz cumpleaños Gracias muchas gracias Bueno cumplo 70 años a los 40 hice los hippies Los 50 hice los mafiosos ahora que ya estoy más viejito Halloween Halloween que se los viene encima Contento, contento, estoy feliz en lo que hago Mi gente, mi familia que es lo más importante Anderita es la que seduce a los hombres A los seductores Mira aquí Es como una especie de Annabelle o no No, no quiero decir no Porque tú sabes que se puede parecer a la vez Puedes moverte el huma Oye pero que linda Ahí está Don Coco Ahí está usted pues No puede mencionar igual Permiso, vamos a pasar a la cocina Ojalá nos den algo para comer Tengo hambre, mucha, mucha hambre Jamoncito serrano Tartaro de salmón Centolla Media centolla por nuca Me fui con todo No, lo fuimos con todo Coco Gracias por el apoyo Y espero estar de nuevo con ustedes en los 80 No sé si va a estar De más que sí Voy a intentarlo ¿Quién viene de invitado? Bueno ahí son muchos, 620 No tengo toda la mente Pero mi otro Coco no me va a fallar Mi otro Coco no me va a fallar Oh my God Sería lo que no Sería un Coco desequilibrado Es posible que nos tiren algo para comer para ahorita Y después algo dulce Si, por supuesto Querido Willy Oye, ¿Quién le traje un regalo a Don Coco? ¿Quién le traje? Una concha No, verdad Está haciendo un museo De la concha De las conchas más espectaculares Y fósiles Impresionante Él colecciona conchas Así que no sea mal pensado Querido Coco, bienvenido Oye Coco, tu amigo está hablando mucho rato de ti Hola, hola ¿Cómo estás? Saludarte, bien, bien Este yo no sé por qué Siempre nos meten Antes éramos ampones Ahora somos Hippies también por un tiempo Hippies también, sí Esto es como una especie de Beatles Mira, no, esto es una combinación de todo De todo Lo que pillé lo agarré y lo puse Ahí está la llegada de Coco Legrán Otro de sus grandes amigos De Coco Pacheco también Federico, ¿Cómo estás? Buenas noches Qué buen look como lo como siempre Es mi ropa Si no es broma No, es mi ropa De hecho mi señora cuando me la puse Me dijo Qué increíble Te queda todavía esa chaqueta Hace 30 años Han pasado 47 minutos Y aún no me traen nada para comer Voy a preguntarle aquí a Don King Con todo respeto Usted le podría decir a Don Coco Pacheco Que me traiga algo para comer Gracias ¿Hoy no podemos sentar ahí? Sí Oye Esto nos trajeron Todo empanado de marisco No No lo puedo creer Yo sé bien que soy filigüeño Tengo hambre Mucha, mucha hambre Está llaman encima Yo sé bien que soy filigüeño No No No